Estamos en directo, estamos en directo. Empezando tarde, pero estamos en directo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Oscar? Hola. 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 Hola, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a grabar un vídeo en directo. Vale, pero hoy vamos a hacer esta cajita. Esta cajita. Una cajita muy romántica, porque mañana sabes qué día es. Mañana es el día, el día contra... Concha y Siles, saluda por aquí. Ya, la primera, la primera, la Concha. Y Sonia Terrados. Muy bien. Pues buenas tardes a todas. Pues vamos a empezar ya, ¿no? No, date una breve charla mientras se conecta la gente. Tengo nueve por un lado, quince por otro. Ah, pues a la gente rápida hoy. Bueno, pues eso, pues empezamos ya, porque si no luego nos quedamos sin tiempo. Bueno, venga, vamos a empezar, chicas. Yo hoy os propongo hacer esta cajita, ¿vale? Que son unas cajitas de madera, que Oscar vende muy bien, que hay en dos tamaños. Esta está cuadradita. Ábrela para que vean que tiene... Sí, porque yo no, lo que tenía dentro lo he perdido, Oscar. No sé dónde lo he dejado. No, hombre, ¿esto ha puesto? ¿No lo ves o qué? Ah, no, en las mías, en las que he hecho yo, no sé dónde las he dejado. Teóricamente están preparadas para el tamaño de meter bolsitas de infusiones. Sí, está esta que es cuadradita. Cuadrada de cuatro y rectangular de seis. El precio, ¿lo ves ahí con las gafas? Un regalo, hombre, 9,80. Sí, y la pequeña, no me acuerdo. 8,80. Eso es. 8,60. Se llevan poca diferencia de precio, ¿verdad? Un eurito. ¿Cómo usar la matemática no falla? Mira, ¿vale? Entonces son estas cajitas que son una monada. ¿Qué es lo primero que he hecho yo? Bueno, pues la parte de dentro, que yo aquí ya sabéis que llevo siempre los pasos adelantados para no dar mucho el tostón con el secador, ¿vale? Pues la parte de dentro, yo lo que he hecho ha sido darle el tinte. En este caso le he dado un tinte roble oscuro, ¿vale? Y la parte de fuera, que es la que vamos a trabajar, lo que he hecho ha sido en la parte de arriba darle un color tapioca y en el bordecito un color tapioca, un gesso, un magnolia, ¿por qué? Porque aquí vamos a pegar nuestro papel de arroz. Y en la parte de aquí abajo, lo que vamos a hacer es usar el otro lado del veteador, que muchas me habéis preguntado en el veteador, que ya sabéis que hemos dado varios directos sobre el veteador, tiene esta parte y tiene este rayador. Pues lo que hacemos es crear textura con esta especie de peine. Entonces vamos a empezar ya a hacerlo, ¿vale? Bueno, daros todas por solidaridad, que hay muchas olas, olas, olas aquí. Olas, olas, olas. Bueno, vamos a coger... Bueno, como veis, sigo con la voz tomada. Esta gripe a mí me está durando mucho más de la cuenta, yo no sé. Pero yo creo que llevo como un mes y pico. Y mi marido nada, ni lo he contagiado ni nada, ¿no? Pues es que tú durmas con el culo, ¿eh? Que yo me tapo. Debe de ser eso. Eso será. Vale, entonces vamos a coger directamente en la madera y vamos a coger nuestro estuco o pasta de relieve lisa y vamos a poner... ¿Se puede abrirlo? ¿Se puede abrirlo? Vale, adentro. Tenemos que cambiar el móvil de Ajausa porque sí que llega con poco volumen. Si puedes, pásate a Instagram. Ahora. Ahora, pues más te vale porque a mí me faltan manos, Ajausa. Ya, 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 ya ha podido, ya ha podido. Es que estoy un poco floja, estoy un poco flojita. Es que Ajausa ha llevado un fin de semana de sexo desenfrenado y chacado sin fuerzas. Seguro. Qué simpático que es. Vale, entonces voy a coger... Seguro que a muchas de las que nos están viendo les pasa lo mismo, que han estado un fin de semana de sexo desenfrenado y ahora les va justico para levantar el pincel. Qué simpático que es. Celebrando San Valentín. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger con una espátula o si no tenéis espátulas, pues os sirve cualquier acetato o cualquier tarjeta de estas que no usáis de crédito o del Insalus que se caducan, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner nuestra pasta, ¿vale? Carmela, tengo varios whatsapp pendientes, pero es que me faltaba recibir el género. En cuanto pueda esta tarde lo miro todo y os voy contestando a todas. Carmela Montejano. Muy bien, Josita. Muy bien. Es que es mi amiga. Es tu amiga. Sí, porque nos contestamos y esas cosas por el Facebook y el Instagram. Vale, una vez que está tierna, el estuco, no lo dejéis secar mucho, lo que hacemos es pasar nuestro peine. Todo rayadito. Todo rayadito. Y se crean unas texturas muy chulas con esto, ¿vale? Esas pelotitas que veis que quedan no pasa nada. Una vez que se seca se lija y queda perfecto, ¿de acuerdo? De acuerdo, Jausa. Lo que tú nos digas. Hombre, yo creo que... Vale, todo este exceso se ha de quitar, ¿vale? Me he perdido, Conchi. ¿Cuál es la idea? ¿O no me has dicho todavía? Conchi. Tranquila que ya no te le... Venga, entonces... Lo vuelvo a hacer, ¿vale? Para que lo veáis. Ponemos la pasta. No hace falta tampoco que pongáis muchísima pasta, ¿eh? Una cosa moderadita. Cuarto y mitad. ¿Veis? Así. Y lo que hacemos es... pasar el rayador. Y así creamos una textura que luego a la hora de pintar nos va a quedar muy chula. Esto, ¿sabéis también cómo queda muy bonito? ¿Sabéis las cajas que tienen como una forma de libro? Pues para hacer las páginas del libro queda también muy guapo porque da la sensación de que sea un libro real. En los cantos. En las páginas reales. En los cantos de la caja, dices, ¿no? Eso es. Es que no sé si tienes aquí ahora alguna... Sí, en la entrada. Vale. Ahora la cogeréis para que lo vean. Esa hemos hecho con las alumnas varias veces y queda un efecto muy auténtico. Porque parecen páginas, ¿vale? Esto lo podríais pasar así como lo estoy pasando yo en horizontal o también en vertical. Eso ya... Cada una lo que quiera. ¿Vale? ¿Veis? Entonces lo pasamos y queda un efecto muy guapo. ¿Vale? Venga, venga, Josita. Le queda una solo. Venga. Vamos a darle. Estoy comiéndome un caramelo porque todavía sigo con la tos, chicas. Esto es horroroso. Lo de la tos me tiene matada. Venga. Le damos así. Y le volvemos a pasar en húmedo nuestro... Se queda grabado. Todos los diestos se quedan grabados. Es que ahora cuando los podéis ver. Vale. Así conseguimos que nuestra cajita tenga una textura pues tal que así. Queda muy chula. ¿Vale? Esto, una vez que está seco, que aquí la tengo ya seca en esta otra porque como podéis comprobar, a mi marido le fastidia un montón de muestras. Bueno, que luego las puede vender. Más te vale porque si no... Vale. Esto, una vez que está seco, lo que hacemos es pasarle una lijita. ¿Por qué? Porque las bolitas que nos puedan quedar o las imperfecciones, lo que hacemos es lijarla. Preguntas si te podría valer un tenedor o un peine. Sí, lo que pasa es que yo os estoy enseñando a las que habéis comprado el veteador, que sois muchas. Había muchas que me preguntaban que para qué servía esa parte. Y la verdad que es una gozada porque como es como silicona, pues es mucho más cómodo pasar. Este rayador, ¿vale? Que es blandito y que puedes hacer hasta espirales que pasar un tenedor o que pasar otra historia, ¿vale? Entonces es simplemente pues para que sepáis que este veteador os sirve para las dos cosas, ¿vale? ¿No preferirías tirarlo y coger otro nuevo en vez de limpiarlo? No, es que no me he cogido las toallitas, Oscar, pero luego te juro que te lo lavo bien y lo dejo inmaculado. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Oye, me pones una fama de derrochona que yo no sé por qué. Creo que te ven todos los lunes te ven aquí y ven cómo coges, cómo haces a tu antojo, haces y deshaces. Ya te vale. Bueno, ¿qué más lleva? Es que yo no me he traído las toallitas, no sé por qué, se me han olvidado. Me has despistado tú, Oscar. Me has despistado. Que estás enamorada. Sí, cada día más. Vale, esto está todavía húmedo, pero quiero que simplemente sepáis que en la parte de arriba, sobre el gesso o sobre el tapioca, lo que ha sido he hecho ha sido pegar un papel de arroz. Estos papeles de arroz que nos llegan ahora a final de semana, ¿no, Oscar? Sí, esta semana. Es muy bonito. Tanto este como este. Que son muy chulos. Mira, mira lo que te preguntan por aquí, Hausita, que esto sabías que te iba a llegar, ¿no? A lo del epoxi. ¿No ibais a echar el epoxi sobre el trabajo de la semana pasada? Sí, pero resulta que mi marido, que es un gran vendedor, copió, recibimos el pedido y vendió todo el epoxi el primer día. El primer día vendió todo el epoxi transparente. Con lo cual, solamente me queda, nada, un poco del epoxi profesional. Y os lo quiero explicar bien, para que veáis las dos diferencias. Con lo cual, cuando recibamos el pedido del epoxi, si otra vez le mandaré directamente, que me encanta. Ya está pedido, está en camino ya. Entonces, ¿nos has oído, Gerardo, que está en camino el pedido? Porque es que él me vendió el transparente. Y yo os quiero explicar las dos versiones, la del profesional y la del transparente, porque me queda aquí el profesional. Pero ya que me pongo a explicarlo, os explicaré las dos maneras que hay de epoxi, ¿vale? Bueno, entonces esto, voy a cortarme por aquí un poquito lo que sobresale. ¡Ojo! ¿Eh? ¡Ojo! Sí, ¡Ojo! ¡Ojo! Y lo que voy a hacer es pegarlo. ¿Y con qué lo vamos a pegar? ¿Con un moco? ¡No! Oscar, por favor. Vamos a vender el proyecto. Vamos a vender. Tenías que saberlo, con nuestra supercola de decopas. Decopas. De acabado mate. ¿Cómo se pega con la cola de decopas? Pues como os digo yo siempre, abrimos el bote. No os confundáis con el taqui, que es el que usamos para pegar los papeles de scrap, que es un poquito más espeso. Este es líquido, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como si fuera un barniz mate. Pero para las servilletas y los papeles de arroz queda genial. Lo que hacemos es posicionar. ¿Veis? Yo le he dado bastante sobrante, porque no me importa, porque luego esto lo vamos a quitar con una lija de taco. Entonces lo que hacemos es generosamente... ¿Cómo si no lo apagaréis? Vamos, ya lo entendéis, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Pues le damos por abajo y por arriba. Le doy por arriba, porque así ya el papel me queda totalmente protegido. y si lo pintamos, le damos estuco, ya como esta cola es súper buena, que es como si fuera un barniz, pues ya nos queda súper protegido. ¿Vale? Le damos por abajo y por arriba. ¿Tiene tipo el fútbol que es o sea blanca? No, Carmen, la de garrapinillos. No, es que no dice bombón también como la otra. ¿Pero a quién te dice bombón? ¿A ti? A los dos. Ah, vale. Es que a Óscar le hace mucha ilusión que le digáis piropos. ¿Por qué tonta la dices? Luego se crece. Ahí tenemos a Arantxa o Guillermo de Pamplona, que están por aquí también. Arantxa y Guillermo, que tienen una tienda en Pamplona. ¿En qué zona? Óscar, Mendillorri. Mendillorri, sí. ¿Ya no te acordabas? No, estaba dudando si de Arte sí, pero son ellos, son ellos. De Arte, son ellos. Y también hacen directos todos los lunes en su Facebook, ¿no? A las doce y media. A las doce y media, eso es. Ya no me acordaba. Y están recogiendo la cocina para irse otra vez a la tienda. Qué bien, qué trabajadores. Es que los autónomos tenemos que levantar este país. Sí, me parece que somos pocos. Hay muchos jubilados que pesan mucho. Creo que pesan más los políticos y toda esa gente usa, pero bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Veis? Y entonces lo que hacemos es aplicar, ya lo veis, generosamente nuestro pegamento de decopass, ¿vale? esto lo dejaríamos secar al natural. Si hay que acelerar con secador, se acelera, pero si no, es mucho mejor siempre el secador natural. Y una vez que esté seco, lo que haré, quitar el exceso, eso ya me habéis visto en otros tutoriales, con una lija de taco. Es decir, imaginaros que esto ya está seco, me lo voy a poner por aquí, ¿vale? Imaginaros que esto está seco, ¿vale? Y lo que haríamos sería con la lija de taco, con el canto de la lija de taco, pues simplemente va estando así. Con el papel dobladito. Y entonces el papel se nos corta perfectamente y se nos queda recto, 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 ¿vale? ¿Qué más lleva la cajita? Bueno, la cajita, hasta ahora, os hago un resumen. La hemos teñido por dentro, le hemos dado un tinte roble oscuro, en la parte de arriba le hemos dado un color tapioca o un color magnolia o un gesso, porque hemos pegado nuestro papel con la cola de decopas. ¿Por qué un color blanco, Jausa? ¿Por qué un color blanco? Explícanoslo. Un color blanco porque las que habéis estado atentas a nuestros tutoriales, ¿vale? Que hacemos todos los lunes y los dejamos grabados. Ya sabéis que cuando trabajamos con papeles de arroz, el papel de arroz no es tan fino como una servilleta pero es muy fino y si no lo pegáis sobre una superficie blanca os va a perder mucha luz, ¿vale? Entonces es mucho mejor pegar el papel de arroz sobre una superficie blanca o un blanco roto, un tapioca. Bueno, perfectamente claro, Jausa, continúa, por favor. En la parte de abajo lo que hemos hecho ha sido directamente sobre la madera aplicar con espátula nuestro estuco o pasta de relieve lisa que lo tenemos por aquí y pasar la parte del veteador que no habíamos usado. O sea, lo has aplicado con espátula y luego una vez que lo has extendido has pasado el veteador. ¿Así? De perfil. ¿Así? Así, las púas que se vean así. Ahí va. A ver que yo creo que se ve en Oscar, hijo. Así se ven las púas. Antes no se veía que os vean. Bueno, y una vez que el estuco o pasta de relieve lisa ha secado y nuestro papel de decopás también ha secado nuestro pegamento de decopás, lo que hacemos es pasarle una lija porque si queda alguna bolita o queda alguna imperfección pues con la lija queda súper bien. ¿Vale? Lo pulimos. Lo pulimos. La página web estará en breve. Estoy todos los días con un y con otro hablando porque lo teníamos en un hosting. Vamos a cambiar de hosting. Películas raras. Pero tranquilas que enseguida lo tendremos a punto. ¿Qué más vamos a hacer? Continúa, continua, por favor. El canto. Lleva nuestro oro de multisuperficie. ¿Vale? Este oro ya sabéis que un día os tengo que hacer un tutorial con los colores metálicos. Si es que te faltan días a la semana que ha usado los tutoriales. Sí, ¿no? Me faltan días. Vale. Bueno, entonces, este oro que hay un montón de colores de metálicos de ameliorita, ¿vale? Son también aptos para tela. O sea, tienen un agarre impresionante. Y lo que hacemos es pintar el cantito con el color oro. Tampoco os matéis mucho de pintarlo porque luego lo voy a lijar, ¿eh? ¿Vale? Ahí tenemos. Muchas gracias, Monse, que hemos ganado una seguidora que es la primera que nos ve. ¿Ah, sí? Vamos a dar una ola a favor de Monse para que siga siendo nuestra seguidora a partir de ahora. Jausa, haz la ola. ¡Wow! Otra seguidora. Ya te vale. Vale. Ya tienes a Tamara que dice que el oro de multisuperficie es la caña. Bueno, lo ha dicho, es la leche. Es impresionante el oro de multisuperficie. Estas pinturigas de multisuperficie son todas alucinantes. Agarran con una fuerza. Un día tenemos que hacer un tutorial con los metálicos de la superficie. Luego, aparte es que los oros, platas, cobres, que se venden mucho en acrílicos, normalmente en acrílicos son bastante apagados y aquí el color es bastante brillante. Sí, sí. Fijaros que solamente le voy a dar una mano si le dieseis dos manos, pues ya quedaría súper brillante, ¿vale? Quedaría como el anillo de bodas que tenéis en la mano todas. Yo no lo tengo, yo lo perdí el día que me casé. Así te ha ido. Oye, pues me ha ido muy bien, no me puedo quejar. Chicas, yo el día que me casé porque yo soy alérgica a los anillos y a los pendientes, ¿vale? A los anillos, no, a esos pendientes. A los anillos también porque se me hinchaban mucho los dedos en verano y se me ponían como salchichones porque tengo las manitas y los pies gorditos y pequeños. Entonces, tengo muchos problemas de circulación y cada vez que se me hinchaba un poco la mano no me podía sacar los anillos y lo pasaba fatal. Entonces, el día de la boda, pues claro, me tuve que hacer otra vez los agujeros en las orejas porque no tenía ya, porque soy muy alérgica hasta el oro y me tuve que poner los pendientes para estar un poco mona porque todas las novias llevan los pendientitos estos de oro y el anillo. Pues al final, acabé el día sin pendientes y sin anillo. Pero con muchas horquillas. Creo que conté 160. Sí, sí, horquillas, sí. Horquillas muchas. ¿Cuántas horquillas me quitaste, cari? 160 me cansé de contar porque iba borracho perdido, claro. Es verdad, hostia. Y al final, no sé, este matrimonio se vive bien de casualidad porque no consumamos la noche de bodas. No consumamos la noche de bodas. Cuando quité todas las horquillas ya estaba reventado. Las 8 de la mañana ya, ¿quién cojones? No ha sonado el pi. Es que esperaba que salía el pi, pero no ha salido. No dieras palabrotas, por favor. Paqui me dice que se escucha muy bajito y con ruido. El Facebook lo tenemos que cambiar porque sí que llega bastante mal el sonido. ¿Cómo se escucha por Instagram? Por Instagram, perfecto. ¿Sí? Se está escojando a todo el mundo. Es que... Vaya tira. Es pedosuna. Me pregunta si tenemos pañalera. Pero de verdad que la noche de bodas no consumamos que yo de eso no me acuerdo. He perdido la noción. Conmigo no consumaste. Me te has casado más veces pero conmigo no consumaste. O sea que te cansaste de quitar tantas horquillas. Yo habas 10 años viviendo en pecado, causa, porque la consumación igual te daba que... ¡Oh! Pero yo pensaba que sí. Pues no. Lamento decepcionarte a estas alturas después de 20 años. Es que Oscar tiene mejor memoria que yo. ¡Hombre! ¡Qué fuerte! ¡Qué mal! ¡No! ¡Muy mal, Oscar! ¡Muy mal! Pero venga, vamos a casarnos otra vez. Nos tenemos que volver a casar. Venga, en la parte de abajo de la cajita. Mira, te saluda Scrapnoli que tenemos que meternos en su página y hacer un pedido. Ah, sí, 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 sí. Scrapnoli. Es verdad que son, me parece, que de Andalucía, ¿no? Me dice, sí. Lar de la Lindali pocas noches se consuma, o sea, pocas noches de boda se consuman. Ay, yo me lo pasé muy bien el día de la boda. Se está muy cansado. La gente dice, oh, no, no sé, lo de la boda, pero yo me lo pasé, pero realmente bien, pero bien, bien. Pero no fue porque estuviéramos cansados. Es que lo de las mujeres ahora para vestiros para la boda no es normal. porque os lo digo, ¿verdad? 160 horquillas es lo que me viene a la cabeza, pero fueron muchísimas, fue una hora quitando horquillas. Pero escucha, eso te lo acabas de inventar. Que no, que no, que no, que no, que no. Pero las contaste. Muchas, eran muchas, muchas. El corpiño era un caramelo. Pero ¿cómo estaba tu mujer? Estaba guapísima. Guapísima. Vaya la Audrey Hedman. Pero el corpiño era un caramelo a lo del pelo. Lo del pelo era acojonante. Es que yo tengo mucho pelo. Yo tengo mucho pelo. Vale, ahora chicas, en la parte de abajo, ¿vale? Me da lo mismo. Es que estás pintando y no estás explicando nada. Es que les estás contando intimidades. A ver, en la parte de abajo de lo que hemos dado. Donde hemos peinado la pasta. Donde hemos peinado la pasta, exactamente. Qué bien hablas, Kari. Es que es profesional. Bueno, pues entonces lo que estoy haciendo simplemente es dar una aguada de color. Yo en este caso lo que hago es coger un color parecido a mi papel. ¿Tono socrates que has cogido? Pues voy a coger el tono sombra y el tono bengue, ¿vale? Bengue, que lo tengo aquí en grande, que lo uso bastante y el sombra que también lo tengo en grande y en pequeño. Números 14 y 25. 14 y 25. Entonces, lo que hago es llevar el pincel ligeramente hidratado. Hidratado para los que seáis nuevos es humedecido. Humedecido y le vamos dando y voy metiendo un poquito de los dos colores. ¿Vale? ¿Veis? Vamos dando de los dos color. Brujita, que estamos en... Se queda grabado, no te preocupes. Brujita piruja. Brujita es la conchi. Sí. Que viene ahora, ¿no? A las 5. ¿Ves? A la... ¡Ay! Y Mariaje que dice que era la foto de la boda. Oye, estábamos guapísimos, Mariaje. Y Oscar tenía pelo. Oscar tenía pelo, el gilipollas. Ay, qué chisposa. Oscar tenía pelo y Jausa 20 kilos menos. Ay, qué pobre. A ver, de chisposa, pues tú eres un capullo. Bueno, pero con mi chispita, Jausa, con mi chispita. Qué simpático de marido. Escucha, que va a volver a fumar, Porque me estoy engordando. Ay, dale a la drogadura. ¡Drogadura! Entonces, venga. Ay, luego cuando empiece el calorcito me pondré en plan deportista y me pondré en plan tía buena. Me pregunta Trinity hablando del pelo de Oscar y dice, ¿no tenía horquillas? Oscar no. Oscar no tenía horquillas. Tenía pelo, no es que fuera largo, ¿eh? Pelo normal. Mirad, ¿veis qué chulo que da? ¿Y qué más voy a hacer? Pues voy a coger con una toallita que voy a tener que ir un momento, Oscar, te voy a abandonar un segundo. Intentaré superarlo, Jausita, intentaré superarlo. No puedes estar sin mí ni un minuto, pero voy a ir porque necesito una toallita de bebé. ¿Te sigo? ¿Te sigo? Sí, te voy a seguir. Porque no me da la gana, mira, enseñales estos corazones. Te voy a seguir, te voy a seguir. Mirad, chicas, como mañana San Valentín, le he hecho a mi marido ahora, al medio de allá. A mí. Sí, cariño, no era sorpresa para ti. Veremos a ver dónde acaban los corazones. Te regalo este corazón y este corazón porque eres mi amor. ¿Te parece bonito? Tienes una audiencia millonaria para que estas cosas se ha usado. Que sepáis que vamos, es mi media naranja, es lo mejor que tengo en la vida, mi Oscar. ¿Te das cuenta? Me llevas ojos de borracha. Que se ha leído los corazones que luego si nos da tiempo vamos a hacer una técnica muy chula que es con cera. Pues acelera que son menos cuarto, pequeña. Venga, voy. Bueno, esos son los corazones que yo ni me he enterado que los acabo de ver ahora por primera vez como vosotras. ¿Qué viene? 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 Venga, cogemos las toallitas de bebé y nada, pues simplemente lo que hacemos es esto está petado de gente hoy, causa, está petado. Un poquito, ¿veis? Esto al gusto, del consumidor que digo yo siempre. En la parte del oro a mí también me gusta quitar un poquito porque lo que quiero dar es la sensación esta de desgaste, de vintas, ¿vale? ¿Qué dicen? Muy bien. Ay. Y luego, si estáis un poco deprimidos, pues os nifáis la servilleta. Que son pinturas al agua. No, hombre, pero las servilletas al alcohol. Pegáis un colo con cico. Bueno, y esta semana si recibimos el epoxi transparente porque el profesional lo tenemos, pero el transparente no. Os voy a hacer un primer plano para este compromiso que está adquiriendo Hausa que dé reflejado, ¿eh? Pues entonces si lo recibimos no os preocupéis que le daremos barniz a nuestro mármol pero es que os quería enseñar las dos diferencias, ¿vale? Y no sé si estará por ahí Gerardo o Tamara. Está grabado, está grabado, Josi. Tamara la he visto antes. Sí, pues porque han recibido también unos colorantes para teñir el epoxi que me gustaría también explicarlo un poquito, ¿vale? Bueno. Me pregunta Conchi que si hace frío en este pueblo de mierda que nos hemos levantado a tres bajo cero con el coche helado y estamos helados todavía. Un frío horroroso, horroroso. Bueno, esto ya es un poquito al gusto también de cada una. La tapa viene con, viene con, yo le he puesto, ¿cómo se llama? Con bisagras, no es una tapa suelta. No, no, con bisagras. Es que me están preguntando si no le quitas la tapa. Ah, no, no. Bueno, yo le he puesto también algún toque de pan de oro. ¿Cómo se pone el pan de oro? Pues el pan de oro es muy fácil, cogemos mis tío. Se pone con mucho cuidado, que sí, jausita. Sí, cogemos mis tío y aplicamos por zonas el mis tío. También le he puesto en la parte de aquí arriba, ¿vale? No lo he puesto por todo, ¿eh? Solamente por alguna zona. Este mis tío tiene que estar como cinco o diez minutitos, ¿vale? Entonces, luego se le pone el pan de oro. ¿Por qué me pide perdón a Lali? ¿Qué le he dicho? Ah, que si no quitas la tapa. Da la vuelta para que vea las bisagras. Estas cajitas vienen ya con la bisagra. No sé si se aprecia ahí que las ha pintado. Salen súper bien de precio, como todo lo que vende Oscar en la tienda, súper barato. Este marido mío es baratísimo. Muy bien, muy bien. Tu marido barato, tú muy cara, pero tu marido barato. Yo dije que le salga muy cara. Muy cara, muy cara, muy cara. Mentiroso. Yo podía elegir, me dieron a elegir qué prefieres, ¿a la Leticia de televisión o la presentadora de la tele diario? O a Hausa y digo, pues casi se me pase un poco fuera de mi alcance la Leticia y cogí a Hausa pero, joder. Eres tonto. Bueno. Y que esta no se pone los modelitos de la Leticia pero vamos, por ahí van de gasto, ¿eh? ala, ala, escucha, no me caso, por favor. Pregunta, Trinity, ¿qué diferencia hay entre el pan de oro y el foil? Bueno, pues el foil que ya lo habéis visto en alguno de los tutoriales que hemos dado es el rollito este que vendemos que es más metálico, es más brillante, ¿vale? Y el pan de oro pues es el pan de oro de toda la vida que yo aquí lo tengo aquí en cajitas pero bueno. En librillos. Sí, vienen en librillos y se pegan los dos con mistión, eso sí, lo tenéis que pegar los dos con el mistión, tanto el foil como el pan de oro. Bueno, le he puesto el mistión que se vaya secando, luego la cajita lleva también unas patitas que vende Oscar que son una monada, ¿vale? Que las pusimos ya también la semana pasada. Va a decir la gente, desde que le robas a tu marido estás diciendo todo el rato que vende Oscar, que vende Oscar, que vende Oscar, ¿será para que te lo compren o qué? Sí, para que compren. Vale, y luego tenemos unas florecitas muy monas que es un aplique de resina, ¿vale? Pero bueno, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? El papel de la caja es de arroz, sí, para aquí. Mira, es esto, es esto, este sale a 2,90, pero tenéis también unos apliques muy chulos, ¿eh? Este, por ejemplo, también es una monada para la cajita pequeña, por ejemplo, yo le pondría a este que es como un botoncito, ¿vale? Pero le podéis poner el que queráis, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí, pues por pintar otro diferente, que no lo vamos a pintar igual. El pan de oro de vergoña viene en librillos, librillos son como una libretita pequeña, son hojas de 14 por 14 que van separadas porque el pan de oro es fino, 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 más fino que el papel de fumar. Vamos a poner este, por ejemplo. Y van separaditas de hoja en hoja botoncito. Y son laminitas de oro que se pegan, bueno, aquello es, no lo hagáis en el exterior un día de aire porque aquello se lo lleva... No, un día de aire no, pero bueno, ahora vais a ver que se recogen muy bien con la toallita húmeda, ¿vale? Mirad, entonces aquí en el aplique, pues imaginaros que yo le he puesto aquí la rosita, ¿lo veis? La rosita es esa. Sí, pues aquí voy a poner este otro que simplemente lo que he hecho ha sido dar oro de la multisuperficie y luego darle también algún toque de pan de oro. Ah, lo que me ha puesto es que es un rollo ponerlo. ¿Un rollo poner el pan de oro o no? Es un poco coñazo. No, que va. Oye, estáis tanta gente que ya me hice el Instagram, que pongo un moderador porque estoy salvando mucho. ¿Qué es eso? Hablar, 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 todo lo que queréis. ¿Qué es eso del moderador? ¿Moderador es cuando tienes mucha gente que está interviniendo en los directos? Pero, ¿cómo va a ser eso, chico? Eso te lo acabas de inventar. Jausa, tú es que eres una mujer de salva a mí poco más, pero la gente que nos vamos por YouTube y estas cosas en los chats se ponen moderadores porque siempre tienes algún hater que se llama, algún crítico, sí. ¿Pero quién está criticando? No, pero cuando tienes mucha gente no es más que tengas algún hater. Aquí son todos coleguitas de casa, ¿verdad? vale, vale. Entonces me parece muy bien. Vale. Y nos está diciendo eso como hay tanta gente que nos interesaría poner un moderador. Y esto, una vez que se seca, ¿vale? Que ahora lo estoy haciendo aquí en plan rápido, pero vosotras dejar siempre los tiempos de secado, pues con una esponjita también le ponemos así, un poco de mistión. Eso es mistión de pasta. A ver, no, pero escucha que es que me da lo mismo que sea de pasta que sea líquido. Explícalos, explícalos. Me pega igual, ¿vale? Tener en cuenta que los productos sirven siempre para todo. El mistión te da lo mismo que sea en pasta o relieve que sea líquido que va a pegar el pan de oro. Lo que pasa es que... Espera un segundo, un segundo. Jausa, estos son... ¿Qué son estos? Masterclass. Masterclass. Entonces hay que dar una explicación. A ver, tenemos el mistión de toda la vida que es un pegamento que es más bien líquido que te pega el pan de oro y el foil o el pan de plata o el foil de plata y tenemos el mistión, o sea, este pegamento que es un poco más espesito. Quiere decirse que es mistión en pasta con lo cual con este mistión en pasta te sirve también para pegar láminas de pan de oro como vamos a hacer aquí. Pero además de eso tiene un extra que si por ejemplo cogéis una plantilla, un stencil, ponéis el mistión este de relieve y lo dejáis secar, se os queda el pan de oro o el foil en relieve. no sé si me ha explicado perfectamente. Yo creo que se entiende perfectamente pero el mistión en pasta os sirve perfectamente para pegar en liso sin que tenga relieve el pan de oro o el pan de plata. Me pierdo, me pregunta Conchi si se podría usar fósil. 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 No sé lo que quiere decir eso, Conchi. Ha sido el corrector, Conchi, Conchi Silés. Sería el foil. A lo mejor era foil, sí. Foil, sí, 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 claro. Será foil, sí, porque es fósil. A ver, el foil, sí, te sirve para poner, un día ya os haré una explicación, el mistión de relieve si lo pones con un esténcil, lo deja secar, que se quede transparente, ¿vale? Y podéis poner tanto pan de oro como foil, ¿vale? O sea, no hay ningún problema en poner cualquiera de las dos cosas. Tenemos que hacer una muestra de pan de oro y de foil para que lo vieran. Pero como otras veces les hemos hecho de foil, yo ya no he caído, pero bueno, ya mirad, el siguiente directo lo vamos a dedicar a aclarar dudas sobre lo de los mistiones y a hacerlo del Epoxy. ¿Te parece bien, querido marido? Yo lo que tú me digas estoy conforme, Jausi. Pero no me vendas el producto nada más llegar, me guardas un bote, por favor. Se me van los mensajes y no me dejas salir los, Jausa. Amaya me pregunta ¿y se limpia bien esa plantilla con el mistión en pasta? Sí, 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 con un poquito de acetona le echáis a la plantilla y se queda como nueva. O con la misma toallita de bebé en el instante antes de que seque también se queda como nueva. Las toallitas de bebé son mágicas, no las tiréis luego al inodoro pero las pusiste a la basura y son mágicas para cualquier cosa que necesitéis. ¿y qué más lleva nuestra cajita? Porque el mistión lo tengo que dejar secar para que nos pegue el pan de oro. Pues lleva aquí, si os dais cuenta, un poco de relieve. Relieve de oro. Marc, señala. Es que aquí estamos ahora todo con oro. Señala, Jausi. Esto de aquí. ¿Con qué está hecho este relieve? Pues está hecho con estas pinturas dimensionales, ¿vale? Que yo creo que sirven para tela, ¿no? Estas. Son para aquí cristal más que para tela. Sí, para cristal. Vale. ¿Qué es lo que llevan? Es un aplicador. Entonces, con este aplicador lo único que hacemos es, vamos a ver, voy a aplicarlo aquí directamente, es ir apoyando e ir marcando así en los pétalos un poquito de relieve con el oro. Muy fácil. Esto sirve entonces para cristal, ¿no, Oscar? También. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Veis? Pedimos que las toallitas de bebé promocionen la causa para que se le esté haciendo mucha publicidad. Hombre, ya te digo. ¿Veis? Entonces vamos aplicando este oro que queda en relieve y seca enseguida. hoy como era una cajita estilo vintage un poco así antigua pues le hemos metido oro de un montón de maneras. Pan de oro oro dimensional y oro de multisuperficie. ¿Vale? Lo hace fácil, fácil. Fácil y sencillo para toda la familia. ¿Hausa? Hombre, yo creo que es súper fácil. Has cogido, has hecho pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Eso es. Oye, este está ahí que lo peta, ¿eh? Cuánta gente está ahí hoy. Madre, mira qué pasada. Pues mejor, niño. Pues sí, ¿igual te haces famosa y todo? No creo. Pero, a ver, ¿veis? Ahí estamos. Y entonces le damos ese toque así súper bonito a la caja. ¿Veis? Le voy a meter también aquí el oro. Ana Ferrer me dice que buenas manos. Ana, y es que encima tiene dos. Es que tiene dos manos. Esto es un chollo. A que me las tiene que asegurar. Como los pies de Messi. No te digo. Me pregunta Tamara si no es muy acuoso. No. Esto se queda súper, súper fácil de trabajar. ¿Veis? Ahí. ¿Vale? Se podría echar sobre el papel sin que se arrugue. ¿Esto es papel lo que hay debajo? Sí, sí, es papel de arroz, ¿eh? Esto es papel de arroz. Bueno, y una vez que el mistión que le quedará un poquito esté más o menos mordiente, mordiente, quiere decirse que no está seco del todo. Explícalo para que me entendamos que quede un poco pegajoso. Eso es. Si le tomáis el dedo se queda pegado ahí el dedo. Eso es. Que no esté recién dado pero que tampoco esté seco del todo que pondríamos el pan de oro y simplemente pues le pondríamos el pan de oro y lo envejeceríamos si queremos un poquito más o no. Eso al gusto de cada una. Pero mientras el mistión se va secando yo creo que nos da tiempo. ¿Qué hora es, Oscar? Cuatro menos dos minutos. Vale. Pues nos da tiempo a explicaros la técnica de la cera. ¿Vale? Buenas tardes, Lourdes. Vaya horicas de llegar, ¿eh? Te estábamos poniendo falta ya. A ver. Mirad, chicas. Lourdes me refiero a Lula, ¿eh? Ah, Lula. Que viene ahora. Que viene ahora. Que viene ahora. Ah, también. Muy bien, muy bien. No, que viene ahora el directo, ¿no? Que venga aquí yo la tienda. Mira. Vamos a ver. ¿Cuál enfocó? Cualquiera de los dos, ¿vale? Ya, ya. Bueno, vamos a ver. Si me le metemos caña a la pobre. Ya te digo. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en estos corazones? Estos corazones son unos corazones de chopo, ¿vale? Una maderita. Una maderita. Que yo lo que he hecho ha sido darle un color tapio a un color blanco el que queráis. Directamente. Sin gesso ni nada. Directamente. Y con una lija lo dejo pulidito, lo dejo suave. En este caso estoy pasando una lija de de pulir porque lo que quiero igual que os expliqué la semana pasada en el mármol es dejar mi superficie bien suavecita y bien pulida. no quiero quitar la pintura no quiero decapar solamente quiero que quede suavecita, ¿vale? Quita el exceso, ¿no? La glucosita que pueda quedar. Vale. Bien. Tenemos así el corazoncito con el tapioca bien pulidito. Y ahora vamos a coger una plantilla que en este caso he cogido esta de flores. ¿Vale? Nos la vamos así, tu hogar. Pues por ejemplo así. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto es una técnica que os explicaré algún día que yo creo que haremos ese cuadro de ahí en algún día. Ahí va, se me va. ¿Cuál? Ahí arriba. ¿El de las flores? Espera, ¿qué pasó por aquí? Aquí estamos aquí con todo patas arriba. ¿Y los fondos? Eso no es el cuadrico de flores. Yo creo que lo veis bien, ¿no? Sí. Es que ese cuadro es muy suave. Si tú no ves lo que saco, lo que saco. Y lleva mucha técnica, ¿vale? No sé si me he engordado que voy tropezándome con todo. Claro, me entiendo a mí que estoy gorda pero tú también te has puesto yo no he dicho que esto es gorda. Yo no he dicho que esto es gorda. Que van a poner aquí a parir. Que hay que tener cuidado con lo que decimos ya que hay mucha gente aquí, ¿eh? Ya, ya, ¿no? Y es que ahora no se puede decir cualquier cosa. Pues no, porque tienes más de 100 personas hoy entre los dos sitios, ¿eh? Ay, qué bien, qué suerte. Sí, 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 sí. Pues mira, para que tú encima me digas por pedidas. Bueno, vamos a ver. Primer plano, por vacilar. A ver, entonces, ¿qué es lo que he hecho con esta técnica? Lali, estamos en Zaragoza, la tienda está en Zaragoza capital, en el barrio de las delicias. Voy a coger un pincel de StarCir, ¿vale? O un trozo de esponja, me da lo mismo, ¿eh? Que cojáis un trozo de esponja que un pincel de StarCir. Un pincel de StarCir son los pinceles redondos de pelo muy cortito que son especiales para hacer los StarCidos con las plantillas. Muy bien. Es decir, un pincel seco. Entonces, vamos a coger y vamos a untar en cera. Sin hidratar. Nada, sin hidratar. Esto es una técnica que para hacer fondos queda muy guay. ¡Ojo, ojo, ojo! La Masterclass, ¿eh? Entonces, le vamos a dar... Sobre la plantilla. Sobre la plantilla vamos a dar un StarCido con cera. ¿Vale? O sea, tenemos un corazón que está simplemente con un tapioca, un blanco. Le hemos puesto la plantilla y le estamos dando cera con un pincel de StarCir. Eso es. ¿Cómo, cómo, cómo me quedo con todo, eh? ¿Cómo me quedo con todo? Así me gusta. Y el pincel, cargas la cera, descargas un poquito sobre el papel. Sí, como si fuera pintura, ¿vale? Muy bien, muy bien. Esto como si fuera pintura. Muy bien, Jausa. Muy bien, muy original. Imaginaros que le hubiese dado una pintura pues de color sombra, ¿vale? Pues no. Yo lo que estoy haciendo es dar cera. ¿Por qué? Porque lo que quiero conseguir es una técnica como si fuera un enmascarador, ¿vale? Porque ahora que os va a enseñar Óscar, cómo queda no es un estarcido normal. Es un estarcido que se le ve en varios tonos. Y es porque le hemos aplicado la cera como enmascarador. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué truquitos! ¡Qué truquitos! Vale. Y queda como si fuera un papel. Si te das cuenta no parece una plantilla. No, no pensaba que era papel pegado. Claro, tú pensabas que era papel pegado como se piensa todo el mundo. Es que tenemos un papel súper parecido. A ver si lo veo por aquí. Sí, pero no es papel. No es papel. Es una técnica. Fijaros en este color y el dibujo que he puesto. Y os voy a enseñar un papel que tenemos por aquí que es muy, muy, muy parecido de este estilo de papeles. Y mientras voy secando yo, ¿vale, Óscar? Un poco. Vas secando con el secador. Voy secando con el secador, ¿vale? Porque yo ahora lo que voy a hacer es levantar mi plantilla. Esto es lo normal. ¿Veis? Se queda así un estarcido con cera que no sé si se ve en cámara. Se ve súper bonito. Se ve súper bonito, ¿verdad? Sí, más bonito que natural. Bueno, esto es una técnica, chicas, de profesionales. Profesionales. Sí. ¿Te llega? Vale. Entonces, lo que voy a hacer esto lo normal es dejar secado natural, ¿eh? Oye, no va a caer. Hay que darle al botón, Hausan. Oye, me sale frío. ¿Cómo se ve que no me gusta el secado? Que no sé ni cómo va. Lo llevas del revés. Mis alumnas lo saben perfectamente. Y aquí haces uno claro y otro oscuro, ¿no? Sí. A ver, en esta técnica se puede hacer con los colores que queráis. Lo que hago es dar un color, me da lo mismo que sea oscuro que claro, usar la cera en mi plantilla, dar otro color, que ahora me vais a ver cómo lo hago, pintado, un poquito aguado, dejar secar y dar a todo la cera. Entonces, ¿qué pasa? Que como en la plantilla hemos dado cera, lo que hacemos es, ya veréis, parece magia, sale el color de base, ¿vale? Pero claro, se queda un poco enfoscado, se queda un poquito manchado con el segundo color y por eso nos da la sensación de que sea como un papel, ¿vale? Pero esto, esto es más una masterclass, esto es un masterclass room. A ver, como era el día de San Valentín, mañana, cariño, pues he dicho, mira, le voy a preparar a mi marido, no un corazón. A tu marido, no, a tus seguidoras. Dos corazones para ti. Porque te quiero. ¿Qué ha dicho? Se escojona la gente, ¿eh? Luego mis alumnas me dicen, pero qué enamorada que estás del Oscar, y dirás, todavía más. Hombre, si está Amelie ahorita, está aquí. ¿Pero quién, Tamara o Gerardo? Tamara estaba antes, Amelie ahorita, igual es Gerardo, ¿qué? Si es mi amigo Gerardo, mi mejor amigo Gerardo. Manifiéstate, Gerardo, manifiéstate si eres tú. Si eres Gerardo, que es mi mejor amigo, aparte de ser uno de mis proveedores favoritos, que sepáis que mi amigo, mi mejor amigo Gerardo, también está muy enamorado, como yo. Te la amo a la juvenil. ¿Qué le vas a regalar, Gerardito, mañana a tu novia? Por San Valentín. No se manifiesta, ¿eh? No se manifiesta, entonces igual no, Gerardo. Bueno. Venga, le voy a dejar que se quede a el natural, lo que queda, y mientras... Tamara entra como Tamara, no entra como Gerardo, claro, es que hemos visto, ha aparecido por aquí Amelie. Ha aparecido Isairo, no quiere saber nada de mí, mi amigo. Bueno, y entonces ahora lo que voy a coger es, por ejemplo, el color sombra, que es este, ¿o tú? ¿Número? El 14, acrílico sombra número 14, ¿vale? ¿Habéis visto cómo controlamos nosotros con el recicla, ¿no? Estos son, son tetrabricks de leche. Vale, y con el pincel, como os digo siempre, un pelín hidratado, es decir, un pelín hidratado, quiero decir... Humedecido. Humedecido, ¿vale? Con agua. Cosa que a mí me hace falta agua, porque tengo mucha sequedad. Mira qué manos. Ah. Mira qué manos. Digo, ¿por dónde va esta hora? Buenas tardes, Ana María. ¿Veis? Se notan ya las marcas, ¿lo veis en las marcas de la cera? Mira qué bonito queda. Ay, cómo me gusta a mí esta técnica. Oye, esto es mucho nivel para ganarlo así en un directo de estos, ¿eh? Hausita, mucho nivel. Ya os digo que esta técnica es una de las que yo explicaba a mis queridas amigas las tiendas. Masterclass. Vale. Venga. Ay. Y mira, ya simplemente así es que queda una pasada, ¿no? Es que se gana una pasada como gana. Vale. Pues ahora lo voy a volver a secar. Esperar, esperar. Ana María dice ¿qué tal tu garganta, Hausita? Pues igual, estoy fastidiada, ¿eh? Escucha, que desde que he dejado de fumar, no sé, es lo que os digo, yo he perdido todos los sentidos desde que he dejado de fumar. La gente recupera todo, pues yo lo pierdo. A ver, ¿eh? Oscar, me tienes que regalar un secador bueno, ¿eh? ¿Para San Valentín? Sí. San Valentín. Una pistola de calor. Eso ya te llevaste un de hace poco, ¿eh? No, O sea, hace una semana te llevaste una pistola de secador. Esa pistola de calor me dijiste que no era para secar. No, pero la tienes por ahí. Me dijiste es que era para para decapar, ¿no? Sí. Igual pongo eso para secar y me llevo la mano. Si te me quieres mal, ¿eh? Bueno. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? ¿Todo? Estás muy bien. Perfecto. Venga, ya está. Lo tendríais que dejar secar un poquito más, tampoco mucho, ¿eh? Cuando hacéis la técnica esta de la cera no me dejéis secar la pintura de un día para otro porque si nos va a costar mucho más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el pincel con el que hemos hecho nuestro estarcido con cera. Vamos a untar con la cera gel que además huele de maravilla la cera esta, ¿vale? Y vamos a ir levantando la pintura. ¡Oy! 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 ¡Oy lo que sale por ahí! Mira, qué bonito. Esto es magia. Entonces, es una técnica que es divina porque no no queda igual que cuando haces un estarcido con plantilla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se ve un poco mezcladito el color y queda como si fuera un papel. Se os cae la baba todas como a mí ahora que estoy flipando. Cariño, se te cae la baba con tu mujer. ¡Sí! ¡Ay! Es que ha sido como algo mágico aquí, ¿no? Mira qué bonito queda, ¿eh? Es que me encanta el red. Y luego encima es que quedan unas terminaciones súper bonitas. Es cera normal, cera para muebles normal. Cera gel. Cera gel incolora. ¿Vale? Mira. Queda súper bonito. Es que me parece magia. Esta técnica es maravillosa porque, a ver, si nosotros cogemos, pintamos todo de color sombra, ponemos la plantilla y hacemos un estarcido en color tapioca, no nos quedaría igual. ¿Por qué? Porque la plantilla parece que nos sale desde dentro de la pintura. ¿Veis? Y está como manchadita. Ya cada una le quita lo que quiere. Si la quiere dejar más limpia o más sucia. Me pregunta Lali si vale cualquier cera. A ver, nosotros usamos esta, la cera gel que nos fabrica Mellis. Cera de abeja. Porque es cera incolora y nos parece compranos nuestra cera que es ideal. Está impregnado cuando la gente tiene ceras. Pero es cera normal, la cera de mueble que empleáis normalmente para... Es una cera gel, ¿vale? Mirad qué bonito esto serviría de determinación porque es una cera. Incolora, sí. Mirad qué cosa tan bonita y tan delicada. Nosotros aquí dentro de las ceras tenemos la incolora, otra que es un color nogal que tiene tipo madera y otra que es con blanco que te emblanquece un poco. Vale. Pero vamos, se queda, me lo voy a acercar para que lo veáis. Queda súper bonito. Queda súper bonito. Eso es un regalo que os he hecho yo por San Valentín. Esta técnica. Un desgastado súper bonito. Vale. Y entonces, ¿qué más hacemos? Pues aquí ya simplemente en nuestra cajita que no lo sé si se habrá quedado ya en el punto mordiente. Vamos a probar pues lo que vamos a hacer no lo sé si se habrá ya quedado en el... Eso es pan de oro. Pues poner... Si os acordáis que habíamos puesto nuestro mistión pues vamos a poner el pan de oro y esto, la cajita, bueno, esto lo pegaría aquí, ¿vale? Y simplemente lo acabaría también con cera. Ahí, vamos ahí. Vamos a pegar. Ya sabéis que no he puesto por todo. ¿Qué estás haciendo, ojo, que no te hemos visto? Pues a ver cómo había puesto el mistión, ¿os acordáis? Has cogido pan de oro en la mano. He cogido pan de oro. Es que no te veo, no me llega a... Simplemente pues lo voy pegando. Bueno, me dan las gracias por el regalo que les has hecho por San Valentín. Yo creo que es una técnica muy chula. Una técnica, como os digo, que yo explicaba cuando daba las clases a mis amigas, las de las dueñas o propietarias de tiendas de manualidades, ¿vale? Pues está quedando bien guapo, ¿eh? Hombre, a ver, Óscar, ¿lo dudas o qué? No, no, pero no digo nada. Por eso. Con el cobrido, si te tengo dentro de la mesa, sé que no me das una colleja, pero si no, yo lo demás no digo nada. Nada, simplemente lo vamos poniendo así, que caiga donde caiga, ¿por qué? Pues porque donde está el mistión se va a quedar agarrado. Por eso os digo que no sé por qué os da tanto miedo poner el pan de oro, si es una chorrada, en realidad. Ya ves que el house se lo hace con poco cuidado. Nada. En esta vida no hay que tener cuidado en estas cosas, ¿vale? Venga, y ahora le ponemos un poquito en la parte de delante, donde haya puesto yo el mistión se nos quedará pegado. Donde no haya mistión pues no se quedará pegado. Tan fácil como eso, ¿vale? Y ahora lo que hacemos para recoger todas estas virutas que dice mi marido que son un coñazo y en verdad que son un coñazo. Todo se aprovecha, jausita, todo se aprovecha. Vale. Si podéis las recogéis todas las que podáis, ¿vale? Las metemos otra vez en la cajita y lo que hacemos es con una toallita, con una toallita que en verdad me van a tener que pagar los de las toallitas pues ir recogiendo todas estas, ¿vale? Y ir limpiando nuestro pan de oro. ¿Por qué? Pues porque como la toallita lleva un poco de alcohol, ¿vale? Estas toallitas, pues yo quiero que me quede un poco desgastado, que no se me vea tan brillante y por eso le estoy metiendo una toallita. Pero es como una especie de pan de oro desgastado que lo hemos hecho un montón de veces con disolventes. El pan de oro si le pasáis disolvente o le pasáis acetona pues pierde un poquito el brillo que tiene. ¡Uy, Julita! Si no te había visto, Julita, hasta ahora. Vale. Y lo que hacemos es simplemente... Y se está mala que por estas clases cobran, Jausa. Tienes que hacerte un Twitch al menos. Ja, ja, ja. Sí, ¿no? ¿Veis? ¿Veis qué chulo queda? Muy guapo. ¿Y qué fácil? Más ganas tenemos nosotros, Ana, de tener la página y poder... Que con la toallita además pues quito todo el exceso que tenga de pan de oro. Ella ha quedado muy guapa, ¿eh? Yo creo que queda muy bonita. Ya luego, si queréis envejecer con un poquito del bengue a pincel seco, pues eso cada una ya al gusto del consumidor, como yo digo siempre. Me pregunta Olga cómo se limpia la cera de los pinceles. A ver, con agua calentita y jabón a mí me sale muy bien. Pero vamos, si no, pues con algún disolvente. Pero yo con el agua y el mestol me sale muy bien. ¿Vale? Se lo reciente, ¿no? Por lo menos esta cera si no lo dejen secar. ¿Vale? Mirad, ¿veis? Esto lo pegaríamos aquí con un poquito de taqui o con la racol y ya lo tendríamos. ¿Vale? Aquí o si queréis aquí o donde queráis ponerlo, ¿vale? Oye, que se ha quedado. Le falta poner las patitas que le hemos puesto aquí. Eso es. Le faltaría ponerlas. Las patitas y si queremos envejecer, que esta no la voy a envejecer porque esta otra ya me ha quedado un poco más oscura, pues mirad qué bonito queda. ¿Vale? Espectacular, causita. Y los corazones, ¿qué me decís de los corazones? No me digáis que los corazones no son bonitos. Bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente. ¿No, Oscarín? Sí, estoy ya contento. Ya me están empezando a sacar los colores por el que no contesto los whatsapps. Vale, tú ya estás contento y nada, y desearos a todas pues que paséis una feliz semana que si nos llega el epoxi igual nos venimos por aquí un ratito a explicaros lo del epoxi, ¿vale? y que eso, que paséis muy buena semana y que mañana celebréis San Valentín pero vamos con mucho, mucho, mucho amor. ¿No, Oscar? Incluso algo de sexo si quieren. Exactamente y como dice mi marido sexo desenfrenado. Ahora que el día de bodas dice que nada, que no hicimos nada. Yo es que he perdido la memoria, chicas, no sé qué me pasa pero últimamente pierdo la memoria. Fue una prehistoria house app hace mucho ya. Claro, yo que me pensaba que, oye, tuvimos una noche de pasión loca porque recordaba el día de la boda muy bien. Habías estado diez años en peca o qué coño ibas a hacer la noche de bodas. Fíjate, lo que me tengo que enterar yo con los directos de estas cositas. Pues bueno, nada, chicas, pues muchos besitos y que seáis muy felices que os queremos mucho. Muchas gracias a todas porque es una pasada la cantidad de gente que está entrando. Gracias, gracias, gracias. Compartir, comentar. Por favor, compartir, compartir para que nos conozca mucha más gente, porfi. Venga, muchos besitos si os quiere. Adiós. Adiós.